... Lo que nos planteamos como desembarco en esta nueva sede era dotar el museo de una exposición pública que no tenía desde hacía más de 20 años. Es un murciélago, sí, de los llamados zorros voladores y son los murciélagos que se come la gente. Esto es una ballena y fue encontrada en un momento que estaban haciendo excavaciones debajo de la iglesia matriz. Yo le dije que tenía algo increíble para hacer tomografía y ellos me dijeron que nada los podía sorprender. Entonces le dije, bueno, tengo un paciente de 4 millones de años. Esto es una reconstrucción de un gliptodonte, de una de las especies de gliptodonte y es en cuanto a tamaño de los gliptodontes más grandes que habitaron en nuestro territorio. ¡Gracias! 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 Estamos en el Museo Nacional de Historia Natural, primera institución científica del país que se funda el 4 de septiembre de 1837. La historia del museo da comienzo el 4 de septiembre de 1837, fecha de su fundación, y momento en el cual se le encarga por el gobierno de la época a Larrañaga, a Vilar de Bó y otros naturalistas la creación de un museo de historia natural. En ese entonces, a esa comisión se le encarga no solo la creación de un museo de historia natural, sino también la remodelación de la Biblioteca Nacional, institución con la cual convivió en una misma sede en lo que actualmente es la Plaza Zavala, en un edificio que se llamaba la Casa del Gobernador. El museo junto con la biblioteca se trasladan a la vieja sede del Correo Nacional que queda en la calle Salandí, compartiendo espacio también con el archivo general, con el archivo nacional, perdón. Y ahí el Azar o el museo ya se había diversificado y tenía también colecciones de bellas artes y de historia, lo que iba a dar comienzo después a los museos nacionales de artes visuales y el histórico nacional. Posteriormente, ya en 1879, el museo se traslada a su sede histórica que fue el ala oeste del Teatro Solís, lugar en el cual permaneció durante 120 años hasta el año 2000, que se produjo la primera de las mudanzas de la historia reciente del museo. En el año 2000, el museo se traslada provisoriamente a la ex librería de Barreiro y Ramos, donde las colecciones se trasladaron hacia allí. La biblioteca fue un taller de restauración del ministerio. Y finalmente, en el 2006, se trasladó a la sede 25 de mayo, local desde el cual ahora estamos trasladando todas las colecciones hacia este enclave definitivo, porque es importante señalar que en estos 180 años, todos los inmuebles que ocupó el museo o eran arrendados o formaban parte de otras instituciones que se dieron su espacio. Estamos en un predio muy amplio, que es el de lo que era la ex cárcel de Miguelete, donde ya estaba instalado el espacio de arte contemporáneo desde el año 2009. Y el resto del predio era un predio relativamente vacante con algunas funciones que se realizaban vinculadas al ministerio, pero que ofrecía una potencialidad muy grande en cuanto a la posibilidad de continuar una dotación e instalación de equipamientos culturales. El rol del equipo es de asistencia a los directores de los museos y lo que definimos con la dirección y los equipos técnicos del museo fue como procurando ser los más minuciosos los aspectos programáticos, o sea, cuál es el programa arquitectónico al que quería responder el museo, o sea, las características de los espacios que iba a tener. Se procedió a hacer una lectura del predio, la integralidad del predio, lo que ya estaba como preexistencia del funcionamiento del espacio de arte contemporáneo y pensar en contemplar. Y ahí fue como un criterio inicial a tener presente que era en esa visión final del proyecto de tener el espacio en el que nos encontramos actualmente, que es el pabellón de acceso por calle Miguelete, que sea un espacio de llegada a ambas instituciones, a ambos museos y a partir del panóptico que tenemos a nuestra espalda sea donde se puedan abrir el camino hacia lo que es el espacio de arte contemporáneo que está hacia nuestra izquierda y lo que va a ser donde van a estar alojadas las colecciones del Museo Nacional de Historia Natural hacia el radio de la derecha hacia calle República. La puerta que tenemos a nuestras espaldas que es la que comunica con el panóptico en realidad es una puerta pequeña que comunicaba esa área administrativa que además tenía cuestiones legales con el lugar de reclusión. Una vez culminadas las obras previstas es de en vez de ser el pasaje hacia lo que era el celdario original de la cárcel va a dar paso a las colecciones o sea al conocimiento y al arte de los dos museos que conviven en este espacio. Bueno, en realidad estamos en la cárcel penitenciaria lo que fue la cárcel penitenciaria a partir de 1888 digamos es el primer edificio pensado y construido específicamente como cárcel antes de ella se utilizaban viejos establecimientos adaptados a la función de privación de libertad como ocurrió por ejemplo con la cárcel de Cabildo. Es un edificio de modelo radial que sigue el modelo de la cárcel londinense de Pentonville acá creo que se puede observar claramente son cuatro radios separados por patios triangulares a su vez cada radio tiene un corredor que separa 50 celdas o sea que esto da una capacidad entre 232 y 284 personas privadas de libertad por supuesto eso siempre y cuando estuvieran todas sus celdas en funcionamiento. esta es la verdad que es una lindísima foto que está rescatada de un álbum correspondiente a la inauguración de la cárcel penitenciaria una inauguración que fue realmente exaltada por la prensa por las autoridades como un símbolo del progreso que estaba viviendo el país. Este establecimiento funcionó como cárcel penitenciaria hasta 1910 en 1910 producto de los problemas los graves problemas de hacinamiento y superpoblación de este establecimiento se comienza el traslado en los primeros días de marzo de 1910 de los internos de esta cárcel hasta la cárcel Punta Carreta y este establecimiento se inaugura empieza su periplo como cárcel correccional. Sobre fines de la década del 30 llegó a tener en su interior casi 900 personas o sea algo así como el triple de la capacidad que contaba este establecimiento lo cierto que de alguna manera inauguramos en este periodo los graves problemas de superpoblación de los establecimientos uruguayos. Este sistema radial está basado en una organización que se llama de aislamiento celular de que hubo tres grandes sistemas el llamado sistema Filadelfia por el cual se disponía que la persona una vez privada de su libertad estuviera todo el tiempo de que cumplía su sentencia absolutamente aislado sin contacto con el resto de los internos los únicos contactos permitidos por su carácter su presunto carácter muy interesante era con el capellán de la prisión o con el director este problema perdón este sistema generó unos problemas muy muy graves particularmente temas de salud de pérdida de la razón este se sustituyó por un sistema conocido como sistema Abur por una cárcel de Nueva York que proponía este de alguna manera este bajar un poco el problema que este que generaba con un régimen de aislamiento durante las comidas y durante la noche y de trabajo compartido en los talleres pero bajo la modalidad de silencio no se permitía los contactos entre diferentes internos y en el caso de este establecimiento la comisión de código penal optará por un sistema conocido como sistema progresivo o sistema irlandés que no era nada más ni nada menos que la combinación de ambos sistemas hay que tener muy presente que nos encontramos en una cárcel la cual rápidamente este se vio superpoblada lo cual no parece muy muy loco suponer que bueno que rápidamente esto quedó la teoría y los presos tenían una comunicación entre ellos estamos en una de las dos salas expositivas que tenemos en la nueva sede que esta justamente es la que denominamos sala del pasado que ilustra un poco un recorrido en el tiempo por el pasado prehistórico de nuestro territorio el recorrido comienza con algunos restos fósiles de dinosaurios como la escultura que se puede ver al exterior del museo y bueno y se hace una rápida recorrida por desde 70 millones de años hasta el presente dando paso a la siguiente sala con algunos elementos de los primeros nativos americanos que habitaron este territorio que bueno que son un poco el cierre de la temática de esta sala esta sala la inauguramos el 18 de julio de 2018 momento que se cumplían 180 años de la primera apertura expositiva del museo lo que nos planteamos como desembarco en este nuevo en esta nueva sede era dotar el museo de una exposición pública que no tenía desde hacía más de 20 años porque en este museo abandonó su histórica sede del teatro Solís ahí se interrumpió el contacto con el público a través de exposiciones porque bueno los distintos edificios que ocupamos hasta llegar a esta sede carecían de las condiciones adecuadas para desarrollar una exposición esto es una hemimandíbula esta parte de aquí abajo de una ballena que tiene la particularidad que tiene unos 6.000 años de antigüedad y fue encontrada en un momento que estaban haciendo excavaciones debajo de la iglesia matriz entonces tiene digamos ese significado también siquiera anecdótico histórico de que en un lugar de montevideo tan emblemático como la iglesia matriz bueno aparecieron restos de estos animales lo cual significaba entre otras cosas que hace 6.000 años ese lugar estaba cubierto por el mar el museo justamente de su asarbo está constituido por sus colecciones científicas y su biblioteca especializada las colecciones científicas abarcan distintas áreas de estudio hay colecciones geológicas paleontológicas botánicas y zoológicas estamos hablando de un universo de unos 400.000 ejemplares distribuidos en estas áreas y las colecciones zoológicas se subdividen por el tipo de organismos que las integran entonces tenemos colecciones de insectos de anfibios y reptiles de moluscos de peces de otros invertebrados de mamíferos a nosotros siempre nos gusta decir que son colecciones de la vida porque justamente representan la vida de nuestro territorio y en algunos casos hay ejemplares exóticos pero todos los materiales que se encuentran en las distintas colecciones son de organismos que en algún momento estuvieron vivos exceptuando las colecciones de geología yo me encargo de toda la parte de investigación de curatoría o sea de colecciones de paleontología busco fósiles investigo fósiles cuido la colección de paleontología y también me dedico como trabajo en un museo a la divulgación científica hacer charlas para niños para liceos yo me especializo en fósiles de los sería de la megafauna que son los mamíferos de la era del hielo la película famosa esa que hay de dibujos bueno muchos de los animales que aparecen en esa película vivían en Uruguay y se los que tiran desde sable mulitas gigantes bichos que se parecen como a rinocerontes elefantes en Uruguay había elefantes conviviendo con nuestros primeros indígenas durante miles de años que se llamaban mastodontes bueno prezosos del tamaño de un elefante también que se llamaban megaterios tenemos de todo todos los años en Uruguay se pierden decenas de miles de fósiles importantes en las barrancas de los arroyos y en la costa porque es imposible para los pocos paleontólogos que somos ir a buscarlos entonces nosotros los paleontólogos elegimos bueno después de una tormenta después de una inundación después de una sequía vamos a este lugar y a veces encontramos 300 fósiles de una sola vez si bien es una colección muy importante yo te digo que tiene 4.000 fósiles 4.000 pero si yo te digo que voy a hacer un canotaje y encuentro 100 en una semana y los primeros fósiles del museo son colectados en 1838 si hubiera habido paleontólogos trabajando desde esa época ininterrumpidamente en el museo que buscaran fósiles no nos darían ni 10 edificios como este para la colección de fósiles que podríamos tener estos son algunos de los fósiles más raros por ejemplo están varios materiales tipo que es el primer ejemplar conocido de una especie y también fósiles muy muy raros porque yo que sé uno dice pa una mulita gigante o un tigre dientes de sable pero hace 20.000 años eran como las vacas o las ovejas en Uruguay o los gatos monteses solo que versión mucho más grande este es un huevo de un dinosaurio herbívoro porque son redondos y tienen el tamaño un poquito más chico que una pelota de fútbol pero también hemos encontrado huevos de dinosaurios carnívoros que son un poco más chicos y alargados este huevo que seguramente sea de un saurópodo que son estos dinosaurios de cuello largo y cola larga que los niños cuando vienen las escuelas me preguntan ¿lo trajiste de Estados Unidos? ¿lo trajiste de Argentina? no en Uruguay también había todo eso que ustedes ven en los documentales hay en Uruguay tiene más o menos 70 millones de años o sea es un huevo de 70 millones de años esto es algo muy común en realidad en Uruguay no tener este hueso tan completo pero el animal es muy común de encontrar vivió hasta hace unos 10.000 años y es capaz que muchas de las personas que lo ven se dan cuenta de qué hueso es es una garra es una uña en realidad la parte del centro de la uña que es la parte de hueso la uña verdadera que es la parte de queratina no se fosiliza así que la uña vendría a ser esto así más grande todavía ¿qué animal tenía en las manos o en las patas porque esta uña en realidad es de una pata en las manos o en las patas una garra tan grande bueno es un animal que caminaba en dos patas pesaba 5.000 kilos y medía más o menos 4 o 5 metros de altura y convivió durante miles de años con nuestros primeros pobladores indígenas ¿cuál es el nombre de este animal? este perezoso gigante megaterio se llama esto es un ejemplo este huello yo lo tengo acá aunque no es de un fósil muy raro como un ejemplo de cómo este museo es también cultura encajonada le digo yo porque saber que en Uruguay había elefantes o en este caso perezosos gigantes conviviendo durante miles de años con nuestros primeros indígenas es cultura esta es la pieza más famosa que hay en Uruguay en un museo cualquiera a veces no está bueno mezclar arte con ciencia con historia pero yo creo que no hay en ningún lado de Uruguay un objeto tan famoso dentro de su tipo como esto ¿qué es esto? es una cabeza es un cráneo está dado vuelta cae de al ojo allá está el hocico y acá está la nuca acá está el paladar es un cráneo que tiene 4 millones de años de antigüedad viene del departamento de San José apareció en unas barrancas en la playa y resultó ser creanlo o no de un roedor una especie como de carpincho gigante que cuando se publicó en el año 2008 lo publicamos con un físico de la facultad de ciencias resultó ser el roedor más grande del mundo más grande conocido por la historia decían ratas de una tonelada que es lo que hubiera pesado este animal pero en realidad sería como un carpincho del tamaño de un toro grande y además es el único cráneo realmente completo completo que se conoce en Sudamérica que es donde vivieron estos tipos de roedores de este animal de esta familia de animales que es la familia Dinomide este animal que tiene un nombre muy curioso es el género es Josefo Artigasia por José Artigas no es que sea el ratón de Artigas sino que será como el carpincho de Artigas aclaro es realmente muy famoso y bueno es un ejemplo de cómo los museos también sobre todo de las enseñanzas naturales pueden tener inesperadas salidas mediáticas yo que sé a nosotros cuando salió el roedor nos escribieron de agencias de turismo de Inglaterra agencias de turismo de Inglaterra o sea nada que ver o sea nada que ver bueno nosotros en este momento no lo tenemos expuesto pero sí tenemos una copia perfecta hecha en la exposición de Miguelete de este animal que es un poco como la estrella del museo por es importante científicamente es un material tipo pero sobre todo al ser tan famoso es una cosa que como que no se identifica en cierta manera un aficionado que le gustan mucho los fósiles que tuvo en contacto con el museo durante muchos años Sergio Viera se llama que vive en Argentina pero que veranea en San José y el tipo buscó un montón de hecho cuando lo encontró no sabía que era un roedor y decidió llevárselo a Argentina y cuando lo vieron los paleontólogos del museo argentino el Bernardino Rivadavia casi se mueren el museo argentino donde hay dinosaurios donde trabajó una parte vieron esto y quedaron como locos vieron material que venía de Uruguay en realidad no debería haber podido salir de la frontera fue una cosa así que era tenemos un fósil extraordinario en el museo argentino de los naturales el paleontólogo que trabajaba acá en ese momento Alvaro Moné se enteró porque los paleontólogos se comunicaron con él che que craño espectacular que tenemos acá en Argentina que viene de San José ¿qué? y entonces se comunicó con Sergio Viera para que lo trajera de vuelta a Uruguay es increíble porque este material este bicho fue un yo digo en broma un paciente del hospital de clínicas lo llevamos y le hicimos una tomografía para un estudio que hicimos y lo publicamos hace poco con investigadores del Reino Unido cuando hice el pedido para ir un día un segundo a hacer una tomografía yo les dije que tenía algo increíble para hacer tomografía y ellos me dijeron que ellos se habían hecho tomografías nada los podía sorprender entonces les dije bueno tengo un paciente de cuatro millones de años cuando hicimos la tomografía en el 2009 fue el 2008 el mismo año de la publicación toda la mitad de la mitad de la clínica se estaba ahí para ver el material este porque no podían creerlo ¿no? y la tomografía es impecable o sea se veía todo por adentro bueno este es el otro niño mimado de las colecciones de paleontología del museo es el otro tenemos muchas cosas con importancia científica pero si tuviera que elegir dos uno será el José Fuertigasa y otro sería este material que incluso tiene más importancia científica diría yo que el José Fuertigasa aunque cuando lo publicamos hace un año y medio más o menos no tuvo una explosión mediática como el José Fuertigasa pero si tuvo un impacto enorme en la comunidad de paleontólogos este de norte Sudamérica y de Europa esto es una caparazón es un mamífero que lo encontramos nosotros esto fue una excursión hecha por el museo hace más o menos 11 años también en la costa del departamento de San José tiene 10 millones de años era un animal que era un misterio porque aparecían sus placas sueltas desde Estados Unidos hasta Argentina estaba por todo el continente y nunca se había encontrado un material medianamente completo hasta que nosotros encontramos la caparazón entera nosotros tenemos dos tipos de mamíferos acorazados en Sudamérica uno son las mulitas comunes que es una coraza otra coraza trasera y en el medio tienen como bandas que le dan flexibilidad el otro tipo de mamífero acorazado está completamente extinto y son los gliptodontes mal llamados mulitas gigantes que es una sola coraza rígida como si fuera una tortuga pero es un mamífero y durante muchísimas décadas los palentoros se discutían si esto era estilo mulita con bandas móviles o si era estilo gliptodonte con una sola coraza bueno nosotros lo encontramos por primera vez y resultó que no era ni una cosa ni la otra sino que eran dos corazas que se articulan entre sí o sea que era un mamífero totalmente desconocido su grupo totalmente nuevo y por eso fue que en conjunto con paleontólogos del Museo de la Plata del Bernardino Rivadavia y de Brasil hicimos una publicación en donde creamos una nueva familia de mamíferos que le pusimos Pachiar materi como si hubiéramos descubierto la familia que incluye al ser humano a los chimpancés a los gorilas a los solangutanes a los australopithecus al hombre de ñarra eso es lo que está acá eso fue lo que permitió este material que repito tiene 10 millones de años que descubrí Recordemos justamente que el inicio del museo se produce a través de una comisión que encomienda a la reñaga y otros naturalistas a reorganizar la biblioteca nacional que ya había sido creada unos años antes y a generar un museo de historia natural. Entonces, bueno, tanto el museo como la biblioteca siempre estuvieron unidas hasta que la biblioteca nacional toma su camino propio y el museo constituye una biblioteca especializada en ciencias naturales que hoy por hoy posee más de 100.000 títulos. Mi nombre es Diego Rivero. Estoy trabajando en el museo desde el año, fines de 2012. Hay muchos libros valiosos editados en el siglo XVIII y siglo XIX. Se está subiendo a internet en la página del museo, página web, todas las publicaciones editadas por el museo en el siglo XX y XXI también. Estamos hablando de gigas en cuanto a espacio, de que ocupa, porque aproximadamente ocupa 30 megas una publicación que tenga 45 páginas. Y todo eso que ustedes están viendo acá es un trabajo arduo, pero va a tener resultados porque muchas personas nos piden las publicaciones, sobre todo los anales del museo. Gracias al aporte de los retólogos Washington Jóvenes, que nos ha guiado en cuanto a cómo hacer la investigación, hemos localizado algunas de las obras que pertenecieron a Damos Alarrañada, que fue el primer director del museo. Por ejemplo, una obra editada en el siglo XVIII, 1791, escrita por Linneo. En la bibliografía original figuran alrededor de 50 libros. Nosotros tenemos, a partir de muchos acontecimientos desgraciados que tuvo el museo, descuidos, tenemos estos, pero están localizados y en algún momento las personas van a ver, para que se enteran, van a venir a verlos. Esta es la que denominamos Sala del Presente y en definitiva lo que plantea es justamente eso, una mirada a los distintos ecosistemas presentes en nuestro país y algunos ejemplares representativos de cada uno de ellos. En esta sala van a ver que tenemos ejemplares de mamíferos, de anfibios, de aves, que están naturalizados. Naturalizados significa que están en su posición en vida y que justamente cumplen un rol didáctico. Porque cabe señalar que los materiales que disponemos en las colecciones, hay dos tipos de, hablando a grosso modo, dos tipos de materiales. Los que son pensados para una exposición, que se hacen en forma natural, o materiales que son solamente materiales de estudio, que son para ser abordados por investigadores y generar conocimiento a partir de ellos. Una cosa que me parece importante señalar es que el accionar de los museos, en particular los de Historia Natural, pero los de todos los museos, se basan en tres pilares, que son la conservación, ¿de qué? De lo que conservamos en las colecciones biológicas o paleontológicas. ¿Para qué se conserva? Para investigarlo, generar conocimiento. Ese conocimiento le agrega valor al patrimonio que se conserva y a su vez se vincula con justamente lo que es el armado de las exposiciones y el guión educativo, generando guiones que se presenten después a la ciudadanía para justamente entender aspectos de nuestra biodiversidad, de nuestro pasado y de nuestros recursos. La colección de botánica del museo es la que posee los ejemplares más antiguos que tenemos en nuestro acervo. Tiene un, digamos, un número aproximado a las 80.000 plantas, las cuales tienen más de 180 años de conservación algunas y otras que son recientes y hoy por él la tecnología nos permite trabajar con ese material de otra manera que, bueno, lo están realizando los botánicos en el área. Estamos en el arbario del museo, en la colección de botánica, más propiamente dicho, que aloja ejemplares botánicos secos principalmente. Este arbario tiene esa principal muestra, tipo de muestras y contiene plantas, líquenes, musgos, hongos, de todo tipo, de varios años. La mayor parte de las muestras están envenenadas, que era algo que se hacía antiguamente. Se envenenan con bicloruro de mercurio para que no se los coman los insectos, que es el principal peligro que tienen estos ejemplares, porque sí, son muestras vegetales que están deshidratadas y que igual se las puede comer un insecto. Más modernamente se usa el frío para preservar, para que no se los coman los insectos, se hacen ciclos de frío para que no crezcan ningún tipo de vida. Hay insectos u hongos también, ¿no? Cualquier cosa puede crecer ahí arriba. Bueno, esta es la forma en la que se guardan ahora las muestras de plantas, como exicatas, como se llaman, individuales. Y lo que tenemos acá es un escáner que nos permite obtener imágenes de alta resolución de estas muestras y entonces poder estudiarlas o ver algunas partes, algunos detalles sin necesidad de manipularlas demasiado. Tenemos algunos ejemplares digitalizados con imagen y tenemos más digitalizados con datos. Y la idea es que una vez que estén digitalizados todos los datos de los ejemplares, esté acompañado con una imagen de buena calidad que además permite atender a consultas de otros países, que en el herbario hay un montón. Consultan investigadores por imágenes de un ejemplar, no van a venir a verlo solo por uno. Y bueno, se le manda una imagen de buena calidad que permite estudiarlo a la distancia. Dentro de las colecciones científicas del museo, sobre todo las zoológicas, encontramos distintos tipos de organismos que pueden ir desde una ballena, por ejemplo, en la colección de mamíferos, hasta insectos muy pequeños y vistosos que se conservan en la colección de entomología del museo. Mi nombre es Sebastián Serra, soy licenciado y magíster en ciencias biológicas y actualmente me estoy haciendo cargo de, entre otras, la colección de insectos del Museo Nacional de Historia Natural. Esta colección nunca tuvo un catálogo, a diferencia de otras como las de peces, que sí tenemos un número aproximado de ejemplares. Esta nunca lo tuvo y es parte de lo que estamos haciendo, comenzar a revisar cada uno de los cajones y frascos que tenemos para ver cuál es el número real de ejemplares que tiene esta colección, que simplemente revisando algunos de los cajones podemos llegar a estimar que son decenas de miles. Y en esta colección de insectos, por ejemplo, una de las cosas que tenemos, que como acá en la mesa, pueden ser abejas y abejorros, tenemos también mariposas, distintos tipos de escarabajos, hormigas, langostas, de lo que se te ocurra. Acá tenemos unas mariposas de acá que son de Uruguay y de lo que tiene interesante de algunas de las mariposas que se guardan aquí es justamente la edad que tienen y de los lugares de los cuales proceden. Justamente este tipo de colecciones y de las cosas que la gente junta nos sirve justamente para llevar un registro de cómo va cambiando los lugares, que algunos están cambiando a una velocidad sumamente acelerada y bueno, a veces esto es el único registro que queda de que alguna vez existió esa diversidad en un lugar dado. En esta vitrina que tengo a mi costado podemos observar algunos de los ejemplares que corresponden a la colección de Malacología del Museo, ejemplares de Molusco, en este caso de Almejas, que se conservan en esta sede. Es una de las tres primeras colecciones que ya trasladamos a su ubicación definitiva con el lugar de guarda de la exposición, de la colección, perdón, su laboratorio de investigación asociado junto con su gabinete. Bueno, mi nombre es Sabina Oblodek. Yo trabajo en la colección de Malacología del Museo que abarca los moluscos, que son los caracoles, las almejas, los pulpos. Hay cosas muy antiguas, desde 1800. Y hoy, por ejemplo, acabo de ingresar unas conchillas de caracoles que encontré en mi casa y las deposité aquí en el museo. Los materiales que ingresan acá, nosotros tenemos como varias secciones dentro de la colección. Que una parte es la colección estricta, científica, que lo usan los investigadores de referencia, donde se pueden hacer publicaciones con estos materiales. Y después también está la parte didáctica. Por eso siempre está bueno nutrir la colección, ya sea con caracoles que encontramos en la playa o en nuestras casas, por ejemplo. Nosotros acá conservamos material, como son las conchillas de los caracoles, en seco, ¿sí? Son las conchillas que las conservamos en bolsas de nylon individuales, con la etiqueta en el lugar donde se colectó, quién lo colectó, la fecha. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, unos calamares, que estos están conservados en líquidos, del alcohol al 95%. Estos ejemplares fueron colectados en abril de 1983, antes de que yo naciera. Y, bueno, son otras formas que tenemos de conservar los ejemplares aquí, además de seco, también en líquido, en alcohol. ENTRANGO AÁX. ENTRANGO AÁX. ENTRANGO AÁX. ENTRANGO AÁX. Aquí observamos un ejemplar naturalizado de Ceriema que pertenece a la colección de ornitología del museo. La colección de ornitología tiene cerca de 7000 ejemplares, los cuales están preparados para estudio y están a cargo de un especialista en aves, un ornitólogo, que es quien es el curador de la colección. Es una colección que tiene muchos años y lo que muestra es, con diferentes materiales, la gran diversidad de aves que hay en Uruguay a lo largo del tiempo en diferentes formatos, con diferentes tipos de preparaciones y con toda esa variedad de materiales, lo que mostramos es una gran diversidad de las aves del Uruguay, tanto en tiempo como en diferentes lugares de nuestro país. Lo que tenemos aquí es el ave grande, el que parece una cigüeña, es una cigüeña, es la cigüeña más grande de América, que se llama Xavirú. Y en Uruguay vive especialmente, no es un ave muy fácil de ver, y vive especialmente en la zona norte del país. Y lo que vemos acá, chiquito, es un material muy raro que fue adquirido por el museo ya por la década del 70, pero que no tenemos más datos. Es el kiwi, el kiwi, el ave nacional de Nueva Zelandia y que representa lo que sería del grande grupo de las aves no voladoras, entre estar el ñandú, el avestruz, el emú, el kiwi es el más pequeño. Y es el ave nacional de Nueva Zelandia. Hoy en día, yo siempre comento, sería imposible conseguir un ejemplar para nuestro país por la importancia que tiene para Nueva Zelandia desde el punto de vista de la conservación y de lo que representa para el país. Bueno, estos materiales provienen de dos expediciones que hizo el museo durante la década del 50, una en el año 55 al Mato Grosso y una en el año 57 al río Guinoco. Esta ave se llama huacharo. Es un ave que tiene una distribución sudamericana muy puntual en diferentes cuevas en zonas de lo que te diría centro-norte, especialmente norte de Sudamérica y vive en cuevas. Por ende, es un ave que vive en oscuridad. Y así como los murciélagos tienen un sonar en la cabeza con un chasquido por el cual seguían en la oscuridad sin ver, bueno, esta ave tiene un sonar con un chasquido que tiene una frecuencia de onda diferente a la de los murciélagos pero que seguían la oscuridad volando. Bueno, aquí en la exposición estamos viendo algunos de los materiales, por ejemplo, en esta vitrina que corresponden a la colección de mamíferos. La colección de mamíferos del museo es una de las colecciones zoológicas que tiene unos 8.000 ejemplares más o menos la colección y los investigadores y los técnicos que la conservan trabajan en ellas sobre todas las temáticas afines. La colección de mamíferos del museo consiste en pieles, cráneos y colecciones anexas como son parásitos, tejidos, huellas, excrementos, fotografías, videos, filmaciones, grabaciones de audio, es decir, todo tipo de elementos vinculados con el grupo biológico que permiten un posterior estudio, digamos, de la taxonomía, la ecología, la distribución y una cantidad de factores vinculados, como pueden ser incluso paleontología u otras ramas que no están directamente vinculadas pero que utilizan estas colecciones a nivel médico también se pueden utilizar para generar conocimiento. A diferencia de la naturalización de animales, estos no llevan ojitos de vidrio, por ejemplo, y están en posiciones que permiten estudiar todas sus características y hacen que ocupen el menor espacio posible en los armarios y en los cajones donde se guardan. Es una taxidermia científica, digamos. Bueno, este es un zorro guará o aguará guasú. Tiene solamente dos registros documentados con ejemplares en Uruguay. Este que vemos aquí fue cazado hace unos 30 años en esteros de Farrapos, que actualmente es un área protegida, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que está en el departamento de Río Negro y fue muerto por un cazador. Y el otro, que también lo tenemos en la colección del museo, fue muerto en 2007 en Cerro Largo también por un cazador y logramos recuperarlo de ambos ejemplares para la colección del museo. Es una especie evidentemente muy rara en el Uruguay. Es un zorro muy grande cuya altura llega aproximadamente a la cintura de una persona y se alimenta básicamente de animales pequeños y frutas. Entonces no es un potencial depredador de ganado, por ejemplo, como podría uno pensar, sino que tiene otro rol en el ecosistema. No es un depredador tope, digamos. ¿Qué es el gato de Pajonal? Bueno, aquí tenemos un gato de Pajonal, que es una especie que ha salido en las noticias en las semanas anteriores porque se hizo un estudio que demostró que los gatos de Pajonal de América del Sur en realidad son varias especies distintas, entre las cuales tenemos esta, que es propia de Uruguay, la Mesopotamia argentina y el estado brasileño de Río Grande del Sur. La mayor parte de la distribución de esta especie se encuentra en nuestro país. Esto es lo que llamamos un endemismo. No es endémico de Uruguay, sino endémico de la región. Y eso significa que este gato, la única parte del mundo en donde vive, es en Uruguay y su entorno geográfico. lo cual hace que nuestro país tenga la responsabilidad de la conservación de esta especie a nivel internacional. Bueno, entre el material exótico que se conserva en la colección tenemos una cantidad de animales de otros países. Este en particular es un zorro volador de las Filipinas. Es un murciélago, sí, de los llamados zorros voladores. Los zorros voladores no están presentes en América, son básicamente de Asia, Australia y en alguna medida de África y son los murciélagos que se come la gente. Los murciélagos se dividen en microquirópteros y megquirópteros. Los microquirópteros son de distribución mundial, mientras que los megquirópteros como es este son el grupo que habría dado origen probablemente al tema del coronavirus y se encuentran exclusivamente en el viejo mundo. El museo, su primer acervo estuvo constituido con materiales que los propios naturalistas que formaron parte de su creación donaron a la institución. A los pocos tiempos, al poco tiempo de fundado el museo, esos mismos naturalistas hacen una expedición científica al arroyo del Pernal en el departamento de canelones y fueron en búsqueda de lo que se dio en llamar el fósil del Pernal que se trataba de restos fósiles de gliptodonte. Bueno, esto es una reconstrucción de un gliptodonte, de una de las especies de gliptodonte. El género de este animal es Doedicurus y es en cuanto a tamaño de los gliptodontes más grandes que habitaron nuestro territorio. Las salas que vimos hoy son salas de pequeño porte y digamos que a futuro seguramente se transformen en salas temporales o muestras que después puedan itinerar también por el interior. Y uno de los dos radios de lo que eran los celdarios de la ex cárcel con que va a contar el museo que tienen una triple altura o sea, estamos hablando de cerca de 1500 metros de superficie distribuidos en tres niveles o sea, que permite justamente un montaje por decir algo hasta de un esqueleto de ballena o bueno ver un dinosaurio algún animal de la megafauna. Hoy por hoy lo veo en un museo con entusiasmo porque justamente luego de todo este tránsito de 183 años el museo tiene una sede propia definitiva y adecuada para cumplir a cabalidad con todos sus cometidos. Hay algunas nuevas concepciones museológicas que justamente para las cuales nos aferramos para esta nueva etapa que permiten conceptualizar y pensar no en un edificio sino en un territorio no en una colección sino en un patrimonio y no en una exposición sino en un público interactúa con la institución con la exposición con las colecciones. nuestra idea también es dentro de lo posible musealizar la mayor parte de las colecciones o sea esos reductos a los cuales el público habitualmente no tiene ingreso y bueno justamente democratizar el acceso y hacerlo más disfrutable por toda la ciudad de la ciudad la ciudad la ciudad Gracias por ver el video.